Jugador fuera de control Se trata del basquetbolista cubano Karel Guzmán En la liga rumana El suceso es impactante Su contrincante Nicola Markovic lo empuja Atentos a la reacción de Guzmán ¿Quiere ir a por él a toda costa? Parece que no, pero vuelve Le paran, le hacen entrar en razón Pero no se rinde El club Napoca ya no sabe qué hacer Finalmente expulsan al jugador Todo parece normal Simplemente el calentón de un jugador como en cualquier partido Guzmán abandona la cancha, pero fijaos en lo que pasa después Sale del estadio, las cámaras del parking Y vemos como continúa alterado Porque de hecho, vuelve con una barra de metal Dispuesto a hacer una locura No solo le para un compañero sino Que tiene que venir la guardia de seguridad El torneo ya ha tomado medidas A pesar de que Guzmán haya pedido disculpas Madre mía